Ya estamos a minutos de subir al ring, ahorita está en el vendaje, nos está haciendo el favor de vendarla el señor Manuel. Y bueno, estamos aquí ya con los nervios, pero ya contentos. Martín, pues ya se llegó el momento. Ya estamos con todo, ya estamos esperando que, como se dice por ahí, que suene la campana. Y a ganar. Y a ganar. Estamos con todo. Como debe ser el gimnasio. EMB, adelante. Adelante, estamos con todo. Martín, ¿nervioso por qué es tu primera peleadora que debutas? No, no, no. Estoy tranquilo, estoy contento. Estoy muy a gusto. Como debe ser al boxeo a una fiesta. Sí, como lo dije anteriormente, tiene una buena entrenadora y hay capacidad en todos los sentidos. Estamos contentos, estamos tranquilos. Yesenia, ¿nervios? ¿Por qué nervios? Platícame. Bueno, pues siempre que suben los muchachos, ya sea como amateurs, como profesionales, pues siempre, siempre las emociones son encontradas. Son nervios, es emoción, son muchos sentimientos encontrados. Y este, pero contentos, ¿no? Al final son emociones buenas, son padres. Gracias. Y a mí, la cobra, preyes, platícanos de qué color es tu uniforme. Es azul, azulito con planteado y dorado. ¿Quién te lo hizo? Señor juez, fue el creaciones, fue el creaciones, fue el creaciones de un desastre de verano. Está muy bonito. Ah, muchas gracias. ¿Qué tal la adrenalina en estos momentos? Ya está al tope, ya no estamos a nada de sonrisa. Ya, con los nervios, pero igual contenta de estar aquí. Pues aquí estamos acompañando a usted, Yanet. Muchas gracias. Pues vengan, aquí estamos con ustedes. Mucho éxito. Gracias.